Muchachos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo. Y es un gusto estar con ustedes, como tú dices, lejos, pero cerquita a la vez. La FAM Orquesta tengo entendido que son 13 músicos que la integran, no sé si ahora hay más, pero cuéntanos cómo fue además todo ese proceso para sumar a la gente, porque me queda claro que los que integran la orquesta son definitivamente músicos de primera calidad y de primera categoría. Sí, mira, en el 2016 salió este sueño, en la cual, gracias a Dios, exceptuando los años de la pandemia, hemos logrado integrar a músicos no solamente mexicanos, sino también venezolanos, colombianos, cubanos. No tenemos fronteras. La música nos une, la música nos hace hermanos y tenemos integrantes tanto como mujeres como hombres. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué la salsa? Yo sé cuál es la respuesta, porque yo sé lo que me va a decir mi compadre, que creció con eso, pero el auditorio quizás no lo sabe. Quiero deducirlo, ¿no? ¿Por qué te inclinas por allí? ¿Quiénes fueron las influencias? Bueno, como tú sabrás, hermano querido, y es lo que yo siempre le he comentado a mi esposa aquí también en México, tú sabes, hermano, que por lo menos en nuestro querido país, Venezuela, tú desde que prendías el radio en la mañana, madrugada, a la hora que sea, eso era desayuno, almuerzo y cena, salsa. Eso era lo que desde mis papás, tus papás, escuchaban, sí. En Venezuela siempre todo estilo de música se escuchó merengue, pop, música moderna, esa de la que venía de los Estados Unidos, Michael Jackson, XXX, pero realmente nuestra, como dice mi esposo, una vez me preguntó que cuál era realmente nuestra cultura, aparte de nuestra música folclórica, ¿no? De Venezuela, que se llama folclórica, nuestro joropo y todo eso, este, nuestro segundo renglón musical, se puede llamar así, siempre fue la salsa, siempre ha sido la salsa, y este, y lo más chistoso es que he estado viendo, este, cosas, tutoriales en YouTube, documentales de allá de nuestro país, y la gente se monta en el muy famoso carrito por puesto, el autobús que conocemos, y lo que están escuchando es salsa, entonces, este, y aquí en México, la salsa la adoran, la quieren, aparte de la cumbia, ahora que se metió de hace mucho tiempo el reggaetón y todo eso, pero la salsa aquí en México es, no hay lugar aquí, lo que le llaman antro, sitio nocturno, que tú entres y de mínimo mínimo es cumbia, pero todo lo demás es salsa, 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 y este, desde nuestras raíces, las raíces de ellos mismos, la salsa es la que siempre ha estado en un tope muy arriba, y por eso la, 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 la pasión de nosotros o esa inquietud de nosotros de hacer salsa. A mí me encantaría saber cuándo tienen próximamente presentación para que la gente pueda disfrutar de esto, porque sin duda alguna disfrutar de un showsazo de estos con músicos especialistas, con músicos hiperturbo capacitados y que sobre todo viven la salsa como la viven, es simplemente excepcional, la gente tiene que saberlo. ¿Cuándo es la próxima fecha? Claro que sí, mira, tenemos, bendito Dios, eventos privados, pero donde nos puedan visitar va a ser el día 17 de marzo, vamos a estar en el centro de convenciones de Tlatelolco, aquí en Ciudad de México, donde vamos a estar alternando con otras orquestas mexicanas de salsa, que por cierto aquí en México hay muy buena salsa, hay mucho talento mexicano que, que se está llevando ya a otros países y que nos están representando ya como mexicanos también, y en sí la salsa, pero este, y ahí, bueno, pues nos pueden ver ahí el 17 de marzo en el centro de convenciones Tlatelolco, ahí los esperamos, con todo gusto. Les mando un beso y un abrazo, de verdad, se los digo de corazón, con todo el cariño del mundo, muchísimo éxito, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, gracias, un gusto. Adiós.